Vecinos del sector de Chanchaspampa, en el distrito de 3 de diciembre, se ven preocupados y temerosos por la crecida del caudal del río Mantar, la cual viene afectando cultivos y viviendas. Hemos estado estafados por culpa de ellos, y es la forma de la vivencia, en qué aspecto nos han vendido. Y ahora ustedes han comprado estos terrenos en este sector de Chanchaspampa, ahora se está inundando y así viven. Así estamos viviendo, señor, así estamos viviendo. Hemos sido estafados. Cuando estamos ingresando a la vivienda, se puede observar que el ingreso es así. Con la necesidad de tener un terreno, pobladores adquirieron lotes en estos sectores, sin saber que cada año serían perjudicados por las intensas lluvias. Manifestaron que los responsables serían Juan Lolo y Luis Millier, quienes habrían vendido gran parte de estas sectarias a más de 300 familias, las cuales ahora se ven perjudicadas por el temor de perder sus viviendas y bienes. Estamos por culpa de ese señor Homero, el señor Wagner. Por culpa de esos. Por culpa de esos. Y encima todavía nos han denunciado todavía como banda criminalística. A ver, a ver, coméntenos. Ustedes están responsabilizando a una persona. Por supuesto. ¿A quién, coméntenos? Al señor Wagner, al señor Homero, porque por culpa de ellos estamos nosotros aquí, porque a ellos nosotros hemos pagado, hemos depositado nuestro dinero a la Casa Huancayo. Este panorama se presenta desde el año 2014. Según el testimonio de los vecinos, en el 2017 y 2018 era menos el caudal de Río. Para este año se incrementó, siendo un peligro total para las familias. Ante el llamado de los vecinos a este lugar se acercó el alcalde del distrito 3 de diciembre, Gabriel Arteaga, quien emitió solicitud al gobierno regional de Junín. Este habría respondido que sería negada la ayuda solicitada para este sector de Chanchaspampa, ya que se estaría hablando de una zona de franja marginal perteneciente a la propiedad de Estado, al cual, según orden y reglamento, quedaría completamente prohibido la ocupación de estas áreas. Precisa que la municipalidad de su jurisdicción ha permitido la posición en zonas prohibidas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un mes de asumido, yo no les he permitido a ustedes. Ya les han permitido en zonas prohibidas, ¿no es cierto? Ante las lágrimas y pedido de los vecinos, Defensa Civil de la provincia de Chupaca trasladará a las familias a una zona segura.